Nuestras noticias Mucho menos de partido político Gracias amigos por hacer presidente Esta gran dictadura Construir este proyecto Nos ha llevado más de una década Y no vamos a echar por la borda La confianza de mujeres y hombres Que nos dieron la oportunidad De estar hoy aquí Para mejorar las condiciones De la calidad de vida De los entrecos y las enplecas Me siento privilegiado Y honrado al gobernar el pueblo Que me vio nacer Que me ha visto multiplicarme Y que quizás me verá orir Aquí he vivido toda mi vida Y aquí voy a seguir viviendo Y aquí juntos Los entrecos Y su presidente y su cabildo Vamos a consolidar Los sueños que juntos Hemos venido construyendo Por generaciones Vamos a quitarnos el mito De que Centra no crece Porque hace años Un profeta Se le cortaron las barbas Si es posible Lo vamos a ir a buscar al panteón Y se la pegamos Pero Centra Va a salir a buscar al panteón Para reforzar la seguridad De nuestro Estado El gobernador El gobernador está preocupado Para que en los 17 municipios Podamos darle la seguridad social Pero también Los ciudadanos Tenemos que poner de nuestra parte No todo Se lo podemos dejar al gobernador Ustedes vieron A un gobernador Enfrentarse En tiempos difíciles En tiempos de inundación En tiempos de inseguridad En tiempos Donde la gente reclama Más Y mejores empleos Pero estoy seguro Que los Centrecos Vamos a dar una muestra De solidaridad De unión Y de respeto Hacia nuestro gobierno estatal Lleva al emario Mis respetos Mis saludos Mis corzos Y sobre todo El agradecimiento De este pueblo Centreco Que tiene la fe Que unidos Vamos a hacer Acciones conjuntas Para transformar Este sector Como municipio Que necesita Un verdadero cambio No estamos No estamos No estamos